Y Carlos, en ese tenor, el presidente de la Alianza por la Democracia, Max Puch, vaticinó que el país pudiera ser sancionado si no busca un bajadero a la aplicación de esta sentencia del Tribunal Constitucional. Max Puch indicó que desde el año 2005 la Suprema Corte de Justicia emitió una sentencia en la que reconoce la vinculación de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y esta también ha sido ratificada en la Constitución del año 2010. En otro orden, el dirigente político indicó que la comisión designada para revisar el Código de Trabajo inició mal porque el país es signatario de una resolución que establece que para revisar el Código se debe consensuar con todos los sectores.